Hola a todos, bienvenidos a este cuarto episodio de nuestra serie Estilos y Seducción donde estamos revisando básicamente lo que nuestra apariencia indica, lo que nuestra apariencia le dice a las otras personas y también es una herramienta para la lectura en frío, para que tú puedas identificar esa mujer que te interesa o ese hombre si eres una mujer y estás viendo este canal, ¿qué estilo tiene? y eso que te informa sobre sus aspiraciones sobre su personalidad, sobre sus deseos y sobre rasgos que para ti puedan ser realmente importantes y también uno de los objetivos de esta serie es que encuentres congruencia y que nos quitemos de la cabeza ciertos mitos y ciertas cosas sobre todo en la vestimenta para seducir y la vestimenta para lo que muchas escuelas de seducción han llamado pavoneo. Vamos a empezar directamente con los estilos y el primero que te quiero traer es el estilo natural quiero aprovechar para indicar que estas ilustraciones y estos dibujos son de un libro que recomiendo personalmente que se llama Imagen Cool de Álvaro Gorda, un experto en todo el tema de protocolo, estilo e imagen me he permitido ponerlas acá, además de otras fotografías que he querido yo mismo buscar para ilustrar cada uno de los estilos y para que tú que estás viendo este video puedas identificarte con alguno que te caracterice especialmente y puedas llegar a conclusiones conforme vamos avanzando ¿Qué es lo que busca el estilo natural? El estilo natural tiene una apariencia asequible, saludable, parece ser una persona amigable, es decir apenas lo ves, es una persona que tiene la puerta abierta a la amistad, es una persona que tiene la puerta abierta al acercamiento es de apariencia juvenil y altamente informal digamos que el ser juvenil no implica necesariamente que solamente las personas jóvenes lo usen de hecho lo usan personas ya mayores y allí es cuando hablo un poco de congruencia o incongruencia hay ciertas formas de vestir mucho más características de jóvenes y formas de vestir mucho más características de adultos un adulto con un estilo natural va a verse un poco extraño por decirlo menos el estilo natural es un estilo que se asocia más que todo a los jóvenes imagínate una persona universitaria una persona que sale el fin de semana y está terminando su secundaria una persona que va a practicar algún tipo de deporte una persona que sale a la discoteca una persona que va a tomarse unas cervezas con los amigos probablemente sea el tipo de persona que tiene un estilo natural el mensaje cuando hablo del mensaje es lo que captan otras personas al ver una hombre o una mujer de estilo natural lo que esa persona transmite es alegría optimismo amabilidad energía entusiasmo y apertura es decir todas las características que hacen que tú tengas la puerta abierta a una amistad es decir transmite que eres una persona sociable dentro del estilo natural pueden haber personas introvertidas o extrovertidas sin embargo a pesar de que seas introvertido y tengas un estilo natural usualmente transmites el mensaje de ser abierto de ser cercano probablemente no en la velocidad en que un extrovertido establece una relación pero sí podrás transmitir que eres una persona que disfruta estar en compañía de otros aunque quizás probablemente seas un poco más callado o más silencioso rasgos importantes clave y es que atrae amigos y diversión es la persona que fácilmente puede ser invitada a tomar una cerveza a ir de camping, a salir de la ciudad, a escalar en roca es una persona que fácilmente puede ser involucrada en todo tipo de planes vamos a ir descubriendo que no todos parecen ser tan invitables o tan todoterreno como me gusta llamarlos que puedes estar durmiendo en una banca de un parque en algún paseo, yendo de mochila por Sudamérica saliendo fuera de tu ciudad hacia las montañas o hacia el mar sin un peso en el bolsillo, yendo a tomar unas cervezas te invitan a cosas, te llaman, te invitan a la fiesta eres una persona que está en el radar y en el mapa social de las personas lo que el estilo natural busca es simplicidad y sentirse cómodo usualmente la ropa que usa es para estar cómodo para ponerse las varias veces sin necesidad de tener que estar alabando y para ponerse básicamente lo primero que encuentra en el armario no es un estilo que piense y medite mucho sobre lo que va a poner sino que básicamente busca la simplicidad ¿cuál es el riesgo? el riesgo se da en determinados contextos en círculos sociales juveniles obviamente vas a ser una persona invitable una persona a la cual le van a conversar una persona que fácilmente puede romper el hielo y una persona frente a la cual se siente confianza rápidamente sin embargo en ciertos contextos como por ejemplo el laboral o contextos donde ya involucres un mayor liderazgo no vas a imponer vas a quizás pasar desapercibido o vas a ser quizás un poco invisible vas a ser probablemente visto como una persona no muy seria probablemente te veas desarreglado pases como una persona neutral el estilo natural tiene un poder y es lo que ustedes van a ver subrayado allí en un cuadrito rojo y es que transmite empatía es decir, es una persona con la cual fácilmente podemos abrir el canal de comunicación ¿cuáles son los tipos de estilo o de profesiones que son congruentes con este estilo? usualmente lo usan arquitectos que son independientes lo usan universitarios lo usan profesores de humanidades o de ciencias sociales lo usan algunos vendedores informales no es el vendedor de enciclopedia o de cursos de inglés que probablemente se vista más formal porque así se lo requieren deportistas, periodistas y comediantes esto es una cosa muy importante si tú revisas los comediantes en cualquier canal de televisión vas a ver que tienen un estilo natural camisetas, polos, jeans, sudaderas, colores muy neutros colores ecológicos como el amarillo, el verde, el azul usualmente en su peinado lo usan de corto a medio buscando que tenga movimiento muy poco mantenido usualmente se lo dejan un poco largo no se afeitan a diario si son hombres les encantan las gorras los tenis y los jeans preferiblemente desgastados aquí hay otra parte importante y es con qué es compatible esto te lo voy a ir diciendo cada vez que vayamos avanzando a un tipo de estilo este estilo natural es compatible en general con todos los estilos que vamos a ver a continuación en esta serie es decir, no corta con ninguno no hace ningún corte con ningún estilo y puedes pasar de ser natural hacer una transición hacia cualquier otro estilo aquí tengo algunas ilustraciones puedes ver algunas formas de vestir con las cuales puedes sentirte identificado identificada acá vemos una camiseta camisas tipo polos los jeans un actor que siempre suele hacer salidas en público películas con el estilo natural y que además es un comediante es Adam Sandler y todo el estilo de comediante de este perfil tiene un estilo natural por ejemplo si conoces a Jimmy Fallon Jimmy Fallon es una persona en cuyo estilo es natural pero en su talk show tiene un estilo más elegante ya lo iremos a ver un poco más adelante las mujeres de estilo natural ¿cómo puedes identificarlas? básicamente usan líneas sueltas delgadas colores neutros también colores ecológicos usualmente no tienen un peinado demasiado elaborado usan muchas pinzas usan muchos palillos hacen trenzas o sea se cogen el cabello al estilo cola de caballo maquillaje muy natural si es que se maquillan muchas veces no se maquillan accesorios pequeños tenis y sandalias acá puedes ver un ejemplo de una mujer o una ilustración de estilo natural acá vemos también esta es una pero ya está muy famosa en España se llama Sara Carbonero y acá podemos verla en su estilo vemos jeans simplemente camisetas algunos accesorios algunas chaquetas botas nada muy del otro mundo gafas pero siempre casi el mismo estilo de pelo bastante suelto en general pero vemos que simplemente son blusas y pantalones no tienen nada más y vamos a ver el contraste con otro tipo de mujer acá vemos otras fotos otras imágenes vemos que básicamente el estilo característico es natural sin muchas complicaciones gracias 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 por ver el video.